Hola, ¿cómo les va? A todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de entrevistas que, bueno, que venimos realizando desde esta cuarentena que nos está llevando por distintos caminos, así que, bueno, contentos de poder estar cerca, de poder acompañarlos, acompañarlas, y sigue un poco también con las cuestiones vinculadas a los futbolistas y a sus historias, y un poco para poder volcarle a los niños y a las niñas que inician una actividad, en un deporte, cuáles son las cuestiones que tienen que tener en cuenta, el esfuerzo, el empeño que hay que poner, la dedicación, bueno, un poco se trata de eso, ¿no? Y ver que, bueno, que los deportistas que triunfan, aquellos deportistas que han llegado, también detrás de ellos hay una historia y hay una vida, así que, bueno, en este caso vamos a estar hablando con Gabriel Loeschbor, ahora vamos a ver si lo unimos al enlace, a que pueda participar con nosotros. La invitación al invitado de hoy, estamos esperando que nos dé el ok, un guerrero de la vida, un vikingo de verdad, como le decían en Racing Club, la verdad que una historia de esfuerzo. Bueno, ahí está, ahí está Gaby. Hola Gaby, ¿cómo te va? Uy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranqui, todo tranqui. Todo tranquilo, bueno, bueno. Sí. ¿Qué tal te trata la cuarentena, Gaby? La cuarentena bien, tranquilo, no paré un segundo en esta cuarentena, unos días nada más, pero bueno, por diferentes, bueno, cuestiones laborales uno tiene que seguir actuando, vamos a decir. Sí, sí, vos justamente, bueno, post-fútbol estás con actividades que tienen que ver con la salud, con la gastronomía, o sea que no pudiste parar. No, la verdad que no, bueno, después del fútbol me metí en otras cosas y ahora estamos, bueno, con la salud, gastronomía y la salud, bueno, fue el momento clave de toda esta pandemia y hubo que estar al 100% como para enfrentar lo que venga, por suerte fue muy suave acá todavía, pero esperemos que siga así. Bueno, sí, 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 la verdad que sí, bueno, Gaby, primero, bueno, agradecerte el tiempo, yo sé que vos sos de no dar muchas notas, muchas entrevistas, y esta modalidad un poco nueva, que es raro, ¿no? Es todo muy nuevo para mí esto y bueno, yo sé que sos un amigo y por eso no podía fallarte. No, por favor, por favor, por favor. Gaby, y ya te llevo a la entrevista, nos vamos metiendo un poco en esto, que un poquito la idea es conversar con distintos futbolistas, exfutbolistas, personalidades ligadas al fútbol, ¿no? Y dejar un mensaje y poder ver que hay chicos que están ilusionados y que, bueno, obviamente que el camino no es fácil y es muy duro, y no es para todos también. Y te quiero hacer la primera pregunta, ¿qué recuerdo tenés? Tu primer recuerdo del fútbol, ¿cómo fue la primera vez, si la tenés, en tu cabeza, ¿qué jugaste a la pelota? En tu pueblo, ¿cómo fue la primera vez? La historia mía es muy, vamos a decir, en este momento me río, pero en ese momento mi papá me lleva a entrenar, porque la verdad que yo no jugaba al fútbol, estaba siempre en mi casa, mi papá me lleva a entrenar, y con seis años, y me escapé, me escapé, no quería jugar. Y me llevó por segunda vez, me dijo, mirá, si te vas, te mato, me dice. Y ahí arranqué a jugar al fútbol. Pero no, pero bueno, ahí arranqué y la verdad que nunca más lo dejé. ¿Y te acordás cómo fue aquella primera vez que pateaste la pelota? ¿Qué registro tenés de aquella primera vez? Y la verdad que cuando uno tiene seis años, todo lo que sea relacionado al deporte o al fútbol, es como un juego, uno se divierte, comparte con amigos, uno busca más un grupo de amigos para jugar a algo, que en este caso es el fútbol. Y bueno, después uno va creciendo, va mejorando, va entendiendo. Por ese momento no es como ahora, que todos los chiquitos van a jugar a la play y saben al 100% cómo se juega el fútbol. En ese momento había que practicar, se veía poco fútbol en televisión, y hoy todo el mundo sabe. Pero bueno, a poquito uno se va, es como que se va integrando a un grupo con un objetivo de ganar, de patear, y uno va aprendiendo y le va gustando. ¿Y después ya empezaste e hiciste una carrera en el Babi? Y después, sí, después estaban los Cebollitas, después el Babi, y después uno va creciendo y va jugando en diferentes canchas. Primero arranca una canchita de seis, que no entiende dónde está parado, después empieza a entender un poquito más, hasta que va creciendo y viendo dónde le gusta jugar también. ¿Y el técnico qué te dijo, dónde te ubicó? ¿Recordás de ese momento? No, me acuerdo muy poco, porque en ese momento uno jugaba, siempre juega a defensor, no hay que decir que era enganche y después pasa a defensor, no, no, lo mío fue siempre abajo, no había otra alternativa. En un momento quise ser arquero, y me dije, bueno, quería ser arquero, atajá. Bueno, no sé, yo volaba para todos lados, pero perdimos 6 a 0, no agarraba una. Y dije, no, este no es para mí, mejor me voy donde estaba. Así que bueno. Y después hiciste, obviamente, todo el Babi, ¿y cuándo empezás a jugar en cancha de once y cuándo la oportunidad de venir a inferiores de central? Viste que en el polo donde yo salí, que corré el de Busto, se juega mucho más temprano. Bueno, ahora se juega acá temprano, también en cancha de once, pero bueno, hay quinta, cuarta, y después llegada a primera. Hay pocas categorías para llegar a primera, hay poca gente y uno llega rápido. Creo que con, no sé, con 14 años yo estaba jugando en cancha de once o antes. Y después, bueno, el tema de llegar a central, fue muy raro también, porque estábamos un diciembre con un amigo, Martín Bolatti, en la pileta, en Sporting, y me dice, mirá, están jugando jugadores acá en un pueblo cerca, que era Camilo Aldado. Y vos, vamos, le dije. Así que agarramos el colectivo y nos fuimos. Y nos fuimos los dos solitos a probarnos. Fui un partido y ahí nos vio el patón en ese tiempo y nos citó para venir acá a la Ciudad Deportiva. Eso fue diciembre y enero estábamos acá a la Ciudad Deportiva, y estaba practicando. ¿Y cuántos años tenías en aquel momento ya? Yo era bastante grande para venir. Yo había terminado ya quinto año y tenía 17 años. Así que fue justo el momento. Hablando de momento, viste que hay momentos que son muy particulares en la vida de uno. ¿Cuál pensás que fue ese momento en el cual a vos te dice, bueno, vamos y que te vas a ir a probar central? ¿Cómo te llega eso? Inesperadamente, lo dijiste recién, pero ¿en qué momento te parece que tuviste que estar para que esto pase? Yo creo que un poco uno siempre, bueno, a mí siempre me gustó jugar al fútbol. Nunca tuve diciendo, quiero jugar en primera, quiero jugar en un club. Siempre me gustó jugar al fútbol. Entonces, en todos los lugares donde yo jugué, jugaba, me gustaba jugar. La meta era jugar bien ese partido. Cuando estuve acá central, la verdad que también era todo muy, a ver, todo muy raro, muy nuevo. Uno sale de un pueblo, viene a una ciudad, a un lugar nuevo, es como que también, viste, te choca un poquito y no sabés qué va a pasar. Pero una vez que ingresás acá, ya te metés, a ver, fútbol, querés entrenar, querés jugar y querés jugar todos los partidos. Mirá, justamente estamos viendo quienes entran. Saúl Laberni estaba escuchando, Chedito Delgado, bueno, mucha gente también. ¿Cómo van, ahí? Laberni te desafió al tenis, pero no le da. No te espero llenar todavía, real chance. Pero bueno, en definitiva, Flaco, te llega esto de jugar en las inferiores de central. ¿Y cómo fue ese proceso de inferiores? ¿Tuviste dudas en algún momento de volverte? ¿Siempre le metiste para adelante? ¿Cómo fue ese transitar en las inferiores? Y el tema de inferiores es duro, es duro porque más de todo cuando uno, bueno, vivió en un pueblo, salió de un pueblo, nunca se movió de ahí, romper con todo eso y llegar a un lugar donde no conoce a nadie, donde tenés que, a ver, que imponerte un montón de situaciones, donde te encontrás solo, ya bastante grande para esa época. Pero bueno, es duro, al principio te cuesta, porque está en la dualidad de decir, bueno, yo quiero volver a mi casa, pero si vuelvo es porque no jugo al fútbol, entonces quiero jugar, y entonces hay una pelea interna donde uno tiene que decidir o definir qué quiere en realidad la vida. Creo que nos pasa todo, hoy ya con otra edad uno lo evalúa diferente, pero creo que en todo momento de la vida uno tiene que decidir qué quiere. Y en ese momento fueron más las ganas de jugar, aunque con el dolor de saber que si te va bien, no volvés. Y después, bueno, uno después se rompe ese cordón y empieza a hacer su vida y empieza a darle para adelante en su carrera. ¿Quién estabas en la categoría cuando llegaste? Y yo venía, yo entré en quinta división y era la sexta campeona. Así que venían todo un equipo barba, estaba Chirico Luso, estaba Walter Gaitán, Charles Pérez, Arnie Quiroga, bueno, me estaría olvidando de alguno, pero era un equipo que, de los once que jugábamos, cinco llegaban a primera. Entonces era un equipo duro, un equipo lindo. Gaby, ¿te acordás la semana previa? ¿Qué pasó o qué crees vos que pasó en el momento de la semana previa al debut? ¿Por qué crees que te llaman? ¿Qué viste? ¿O qué pensás que pudo haber pasado? Mirá, todo fue medio, a ver, fue todo muy rápido en ese momento, porque, yo hice, bueno, toda quinta división el primer año, supuestamente cuando pasaba cuarta, me voy a mi pueblo, me llama al patón, me dice, flaco, volvete, que tenés que empezar a hacer la pretemporada, con la reserva. Digo, guau, salté la cuarta. Entonces vuelvo, hago toda la pretemporada, va, una semana de pretemporada con la reserva, y bueno, fin de semana libre, claro, no se vuelve. Cuando estoy en mi pueblo, me llama Don Ángel, que estaba en primera, me dice, flaco, volvete, que te vas, va, te llevamos la pretemporada a Córdoba. Así que fue algo, la verdad que en ese momento era, me sentía bárbaro, porque si, me salto de quinta, reserva con el patón, y la semana me llama para la primera. Era algo, la verdad que no lo esperaba, y cuando se dio uno, bueno, es como que saca la energía, decir, estoy acá y tengo que aprovecharlo. ¿Quién estaba en el cantel de primera? Porque vos, pibe, recién acomodándote en Rosario, y te llega esto de... En la primera, un grupito muy lindo, estaba, bueno, estuvo el Pato Bondanzieri, estaba Tati Bujujoasich, estaba Petaco, estaba Falachi, a ver, la defensa, estaba el Pato Graf, después estaba Pastilla Ordoñe, estaba, bueno, Palma, Quintero, Cardetti, Da Silva, nada, era un equipo, un equipo espectacular. Y la verdad que, bueno, en ese momento llegar a primera, no era como ahora, antes te lo hacían, te hacían pagar un poco el derecho de piso. ¿Qué pasó? No, no, te hacían sentir que eras pibe, y que no, y que no te iban a hacer fácil. No ibas a llegar a ganar tu lugar, sino que de a poquito te iban a dar ellos. Claro. Pero bueno, estaba bueno porque te mostraban un poco a dónde vos llegabas y cómo, y cómo, bueno, valorás el lugar donde estás. Gaby, mientras, tomate el mate, tomate el mate, tranquilo, que te lo interrumpí. Que te lo interrumpí. Y llega el debut, ¿cómo es que, este, bueno, que viene Don Ángel, te dice, mirá, vas a jugar, mire, usted, lo es, va a jugar. Esa semana antes del debut, me acuerdo que había llegado Kessman, un defensor cordobés, un fenómeno, y la semana iba a jugar él, en realidad, y no le llegaba el transfer, no le llegaba, en un momento no quedó otra, que no llegó, y salí yo a las pistas, porque no quedaba otra. Pero bueno, estaba cerca, estaba por jugar, y bueno, y empecé a jugar, jugué ese partido que él no le llegó, él no le llegó por tres, cuatro partidos, no sé qué había pasado, y ahí arranqué a jugar, y jugué todo el torneo. Y ahí es como que, bueno, ese torneo, todo, son un montón de sensaciones nuevas, de pisar una cancha, el estadio, la gente, la presión, y también disfrutar ese momento. Y, el tema de, obviamente, de disfrutar, o de tomar conciencia, ¿cuánto hay de eso? ¿O se tarda en darse cuenta uno en qué se disfruta, en tomar conciencia de dónde estás? Primero creo que la emoción te lleva a no sentir la presión, sino a disfrutar, de haber llegado, de tener el lugar en primera, de estar jugando, de tener tu lugar, y de poder, a ver, estar en el lugar donde vos siempre soñaste estar, entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces en esa presión? Y no pensás mucho en la presión. Yo creo que la presión llega después, cuando uno ya se estabiliza emocionalmente y empieza a evaluar la situación de dónde está. Claro, claro. Gaby, Central también tuvo un equipazo en la época de Patón, en el cual llega a la semifinal de la Libertadores, es un torneo espectacular, con 44 puntos, 45 puntos, no se le da por un punto con River. ¿Cómo fue la conformación de ese equipo y la mística que se logró ahí y una semifinal que se escapa de Libertadores ahí nomás? Mirá, ese equipo en particular, lo bueno, cuando yo debuté, bueno, yo estuve en Central, yo debuté en el 96 hasta el 2001, cuando agarra Patón, creo que fue, no sé si fue 99 o 2000, fueron un par de años, empezamos a llegar a un montón de jugadores que habíamos jugado juntos muchos años antes. Entonces Patón llegó a conformar un plantel donde los 11 que jugábamos, creo que 9, éramos jugadores de Central de Inferiores. Entonces nos conocíamos todos y digamos, bueno, ese empuje, bueno, de conocer el Patón, de conocernos entre nosotros, con dos, tres jugadores que venían de afuera que empujaban para que el equipo sea mejor. Y bueno, estuvimos cerca de todo, la verdad que habíamos peleado todo, me acuerdo de la Copa, de las Copas, habíamos jugado todas las Copas, habíamos jugado todo. Pero bueno, nunca, y siempre hasta ahí, siempre nos faltó un poquito. Ese equipo obviamente también con un equipo de pibes y con un Juan Antonio Pizzi, que me imagino que era el espejo, digamos, a mirar, no sé cómo lo veían ustedes. Y Juan era, bueno, el líder del equipo, Juan transmitía mucho, las charlas eran, la verdad, que espectacular, un tipo que por más que se tiene una carrera espectacular, no vino acá a pasar tiempo, sino vino a empujar para querer ganar algo. Y nos hizo sentir todo eso, la verdad que él transmitió, el tiempo que estuvo acá, transmitió que era un líder, que era un ganador, y nos transmitió esa confianza también a nosotros para pelear todo lo que peleamos, en realidad. ¿Y cuánto hay de importante lo colectivo por solo y lo individual que un líder te puede llegar a volcar? Y lo que pasa que, a ver, lo colectivo es el equipo que entra en la cancha, y lo individual tiene mucho que ver porque lo individual, a ver, yo creo que si cada uno es los que están dentro del equipo, están bien anímicamente, el equipo funciona mucho mejor, es decir, forma, bueno, un buen equipo, que es lo colectivo. Entonces Juan tenía eso, Juan agarraba uno por uno, por ahí se tenía que revolver una silla para demostrar que era de la agresividad, la tiraba, pero bueno, eran formas donde nosotros, a ver, lo mirábamos con admiración, era un tipo que había jugado por todos lados y que estaba con nosotros enseñándonos el camino, vamos a decir, se tomó. Navi, después viene Racing, acá tengo un par de hinchas de Racing que nos están mandando mensajes, y viste, bueno, siempre el poquito, el poquito, pero en Racing se da, se rompe esto de un campeonato de 35 años de espera, y que te tiene como protagonista de momentos clave, a mí me gustan los momentos claves, viste. Contar un poco de ese plantel, y después, si sentían realmente esa presión de los 35 años, se fue dando solo, y después algunos momentos puntuales me gustaría preguntarte, pero vamos a lo del equipo. Mirá, en realidad fue así, después del torneo ese que jugamos semifinal con el Cruz Azul, que fue un equipo bárbaro, era como ya hacía 5 años que estaba en SESA, necesitaba yo un cambio, vamos a decir, un cambio, y había varias ofertas, varias propuestas, vamos a decirle, y salió el Racing, Racing en ese momento estaba peleando la promoción, pero bueno, era un club que, bueno, de Buenos Aires, que estaba bueno, y uno aceptó el desafío, y cuando llegué a Racing, en realidad con el equipo de Mostaza, y un equipo que estábamos preparados para salir del lugar donde estábamos. Entonces, a ver, se armó un equipo, la verdad que espectacular, Mostaza en la cabeza nos motivó, nos hizo, a ver, creer en el equipo, no éramos un equipo con muchas figuras, pero éramos un equipo totalmente aguerrido, y empezamos un partido, cada partido sumábamos 3 puntos para salir de donde estábamos, siempre fue así, y cuando dimos cuenta, íbamos primero con 6 puntos, a mitad del torneo, y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Ya salimos de donde queríamos, ahora tenemos que ir a pelear a otra cosa, que era más complicado que salir de abajo. Entonces, bueno, por eso Mostaza también mucho tiempo el paso a paso, el paso a paso, porque no queríamos decir nada, que estábamos casi, bueno, para pelear, no casi, estábamos para pelear, pero nadie quería asumir, vamos a decir, esa responsabilidad, sino ir de a poquito hasta el momento que estemos más cerca. Hay un quiebre tuyo con la gente de Racing en el momento del Clásico con Independiente y ese gol, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Fuiste al área? ¿Dijiste, esta es mía? ¿Me toca ver cosas? ¿O no pensaste nada? Y bueno, y se da aquella salida rocha y ese salto tuyo que con la peinada, bueno, genera la pena. Sí, en realidad era un partido duro, era un partido muy duro, donde creo que fue la segunda fecha, un partido muy duro, y que bueno, que queríamos por lo menos seguir sumando, queríamos perder un acero, queríamos seguir sumando, queríamos empujado, empujamos, empujamos, y se dio justo, a ver, un centro de vital, y yo como iba siempre, cabeceaba, en realidad ya había cabeceado un codo, porque estaba cortado, tenía una vincha puesta, ya había cabeceado un codo, entonces viene el centro llovido, y digo, acá la tengo que por lo menos meter en el arco, digo, entonces salto a cabecear, cabeceo, cuando cabeceo veo que el arco está vacío, y la pelota entró, la verdad que no sabía que había salido rocha, me di cuenta después que no estaba en el arco, pero bueno, ese gol también, a mí me ayudó mucho, a bueno, tener la confianza con la gente, a ganarme la gente, y también entrar dentro de un equipo donde éramos, éramos creo que 8 o 9 nuevos, entonces eso me empujó mucho más, a bueno, a entrar mucho más rápido en un equipo, y bueno, y con la ayuda de Claudio Úbeda, que claro, la verdad que cuando llegué a Racing, me abrió las puertas de una forma, la verdad que me hizo sentir muy cómodo desde el primer minuto, y eso para mí en ese momento, era, bueno, fue muy valioso, fue verdad que espectacular. Bueno, obviamente, esto habla un poco del líder, del líder que tiene lo individual por sobre lo colectivo, ¿no? Que en realidad no, que lo individual, puesto lo individual hacia lo colectivo, a esto quiero decir, digo, cuando el líder te hace ver que el equipo está por sobre uno, y que cada aporte es importante, y te genera una determinada confianza, esto es importante a la hora de, digamos, de cuando uno llega a un lugar nuevo. Es muy importante porque, a ver, yo siempre, uno analiza a veces al jugador de fútbol, y como qué le pasó a uno, y uno sabe que la cabeza del jugador de fútbol es el 90% del rendimiento, más allá de que después físicamente haga una pretemporada espectacular, y que, bueno, que tenga el mejor jugador físico, o haga la mejor pretemporada. si uno está liberado mentalmente, y puede jugar, y puede rendir mucho más, de lo que lo haría, si a lo mejor tiene una pretemporada barba, y uno está bien mentalmente. Liberarse mentalmente, es un 90% del rendimiento del jugador. Gabi, la metiste bastante en Racing, hiciste goles importantes, pero no te puedo dejar de nombrar, obviamente, el tiro libre de Bedoya, desde aquel costado, y, bueno, el gol que, que quita una presión histórica en el club, es un, es un quiebre, es un antes y después. Y sí, lo que pasa, bueno, el juego también veo, a ver, ese año, bueno, acá en Central, tuve un montón de posibilidades, de posibilidades de hacer goles, pero siempre pegaba en el travesaño, en el palo, con el Club Azul. El Club Azul, el primer palo, que para mí me lo, bueno, lo recuerdan siempre. Pero bueno, es como que, acá estuve cerca, y nunca, nunca se abrió el arco. Y en Racing, en seis meses, hizo cuatro goles, que ayudaron mucho al campeonato, y bueno, hasta el último con Vélez, que fue el, que coronó, vamos a decirle, los seis meses de un torneo, la verdad que muy bueno. Y ese torneo, bueno, quedó, porque jugamos el 27 de diciembre, había hecho todo el país, la verdad que había sido un caos total, y bueno, y de golpe, digamos que jugaron el 27 de diciembre, y había que terminar el torneo, y no quedaba otra. A lo Racing. Se llenaron dos canchas, había gente por todos lados, la verdad que fue una, una experiencia única, espectacular, porque había gente en todos lados. ¿Tomaste dimensión de, en aquel momento, lo ves con el tiempo, ¿qué te pasa cuando ves la imagen, decís, bueno, gol, y el cambio de rumbo en un club tan histórico, y tan grande, con una, digamos, una racha adversa de 35 años? Yo creo que en ese momento, uno como que se liberó de la presión que teníamos, de que no, a ver, habíamos hecho todo perfecto, vamos a decir, se tomó con partidos muy buenos, con partidos, viste, que tuvimos que salir a remarla, y ese partido era como el decisivo, no podíamos, a ver, fallar, era como si, si no ganamos ese partido, o empatamos ese partido, todo lo que habíamos hecho para atrás, no servía. Entonces, una vez que, bueno, conseguimos ese torneo, uno sintió, por lo menos pasó a mí, yo sentí un alivio, decís, bueno, lo conseguimos. Entonces, no tomé la magnitud de lo que habíamos conseguido, sino a ver, decís, bueno, a ver, me relajé porque ya habíamos conseguido el objetivo. Tantos días de depresión, de entrenamiento, de un montón de cosas, es como que decís, bueno, por fin, lo conseguimos. Y después, con el tiempo, me di cuenta de lo que habíamos conseguido en realidad. Por lo menos me pasó a mí, que yo hace seis meses, nomás que estaba en el club, y había habido pocas experiencias de esta, bueno, de lo que había pasado a Racing en la última, en la última etapa. Entonces, bueno, me gustó disfrutarlo, pero con el tiempo me di cuenta que habíamos conseguido algo, la verdad que, espectacular. Gaby, acá hay gente que está diciendo, por ejemplo, Kukin, un amigo también de Racing, dice, el partido de River, este, el partido de River, 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 ¿cómo hay? Ahí no te escuché. No, el gol de Bedoya, River, también, porque River venía atrás nuestro, y tenía un equipo terrible, River, River tiene un equipazo. Entonces, ese empate nos separó, lo justo, para el último partido. Claro, claro. Tenía un River que venía embaladísimo. Y River siempre duro, siempre duro. Y mirá, ahí veo a alguien que dice, Racing inferiores, se unió, por ejemplo. Viste que los chicos a veces en inferiores tienen momentos, como vos decías, ¿no? Y no hay que bajar los brazos, pero también hay que encontrarle al fútbol otra salida, más allá del fútbol mismo, Gabriel. ¿Cómo ves esto de que los chicos en inferiores deben prepararse en otro camino, tomar herramientas para poder subsistir más allá del fútbol? Porque el fútbol, viste que no es para todos. Mirá, justo ese tema lo estamos tocando, hemos juntado, bueno, con un par de ex jugadores, y la verdad que es un tema a tocar y es muy importante, porque, como yo le conté antes, a lo mejor de un equipo de 11 jugadores que juegan, ni tenés 20 atrás, que son 30 por plantel a veces, llegan siempre 2, 3, 4, como una locura, o uno, y quedan muchos jugadores en el camino, y esos jugadores en el camino, también hay que motivarlos para la vida, o para que consigan otro club, o para que sepan que, a ver, que solamente, no es que son malos jugadores, sino que acá no tuvieron la oportunidad, y que puedan probar en otros lugares, y si realmente no se pueden dedicar al fútbol, bueno, que tengan una salida a la vida social, vamos a decirle, uno más de todo busca, bueno, en este proyecto, que bueno, que me lo han contado, y la verdad que me gustó mucho, es que, preparar a las personas, más allá de ser jugador de fútbol, porque a ver, llegan algunos, otros no, otros, en realidad se piensan que son malos, porque no llegaron, en realidad nadie es bueno ni es malo, son oportunidades que te da la vida, y el fútbol, y el técnico que tenés adelante, que le gustó más una forma de juego, y menos otra, pero realmente es eso, creo que hay que motivar y trabajar mucho, en los chicos de hoy, porque hoy como no, bueno, están las redes, está todo, está todo muy, parece todo tan fácil, que a veces no toman la magnitud, de lo que es estar realmente, bueno, o quedar afuera, vamos a decirle, de un equipo, esa frustración que por ahí degenera, no estar, es, hay que trabajarla, y decirle que, a ver, que no es que, que es malo, sino que en este momento, en este club no va, va en otro, y seguir probando, y tener esas ganas de decir, bueno, si no es acá, es en otro lado, y si no es en otro lado, bueno, seguiré mi vida, pero también prepararlos para la vida, porque a ver, si vos llegás, a los 30, 32, 35, también se termina, entonces, vos tenés que estar preparado para el después, el después, puede pasar a los 20 años, a los 18, a los 25, o a los 35, siempre hay un después, el tema de estar preparado mentalmente, para la vida en realidad, porque el fútbol es una etapa, no podemos jugar hasta los 60 años, si no jugaríamos, pero bueno, después ahí está la vida, y la vida es lo más importante, cuando uno empieza a convivir con el día a día, y ahí tiene que estar realmente preparado para lo que viene. La importancia del estudio también, Gaby, para los chicos, fundamental. Y es fundamental, es fundamental, porque hoy yo veo la presión también de los padres, porque llegue, porque fue en primera, que esa presión a veces se transforme en algo negativo, está bueno que disfruten, yo, en mi caso personal, mis viejos nunca me obligaron a jugar al fútbol, me llegó una vez, y nunca más, me dijo más nada, lo mío era disfrutar de jugar al fútbol, a ver, yo disfrutaba pegando patadas, a otros disfrutaba tirando caña, pero bueno, cada uno disfruta como puede, entonces, el tema es disfrutar y jugar, después, llegar es una consecuencia de lo que uno hace día a día, no es que uno decí, bueno, a ver, tengo que hacer, me duermo, a ver, como bien, y voy a llegar, esas son, a ver, herramientas que uno puede tener para estar mejor físicamente, pero después no sabés qué va a pasar en la vida, pero por eso hay que preparar a los chicos de ahora, para que no sientan ese, ese golpe, decir, bueno, a ver, no llegué, soy malo, no, no, no son malos, no fuiste acá, pero hay 10 millones de club, para aprobar y para seguir trabajando. Y si no, a otra cosa hay que estudiar, porque eso es, digamos, lo que, también es una cuestión. Y aparte se puede paralelamente. Totalmente, uno cuando juega al fútbol, uno piensa que tiene que dormir, descansar, como que tiene que ser una máquina, y ahí, practicamos dos horas por día, cuando hacemos un turno, hay días que no, pero, estamos todo el día casi descansando, vamos a decir de cierto modo, y uno si tiene la capacidad mental, y decir, bueno, mirá, la vida continúa, entonces ahí sí, uno se pone, porque, realmente cuando vos juegas al fútbol, ahí te dicen que hay una vida después del fútbol, uno se piensa que la vida es todo fútbol, y la vida en un momento, se termina el fútbol, porque a veces por lesiones, por la edad, o por lo que sea, entonces uno tiene que estar preparado, para salir a la vida, y encararla igual, y cuando juegas al fútbol, porque es fundamental estar bien. Gaby, ¿qué experiencia después, la de Europa? porque te encontrás con un mundo, me imagino, diferente, con cuestiones tácticas diferentes, entrenamientos probablemente diferentes, ¿cómo fue ese paso por Francia, por España? ¿Cómo fue ese cambio también? Mirá, yo salí, bueno, de Racing después de haber, bueno, ganado el torneo, y un torneo fue el segundo torneo que jugamos, fue muy, también, lo disputamos con River, en cancha de River, que, el de Cuevas, que el tiro libre, bueno, por si ganábamos, estábamos ahí cerquita, estábamos casi, por pelearla de nuevo, bueno, se nos escapó, pero después, bueno, toda esa, esa, bueno, esa emoción acá, estar con la gente de Racing, empujando, toda una locura, bueno, me voy a Francia, donde Francia era totalmente diferente, donde Francia, era totalmente, un equipo más tranquilo, la gente, iba a ver un espectáculo, en realidad no iba, no es como ver que iban todos, enloquecidos a cantar y alentarse, iban todos sentaditos, mirando, perdíamos tres años, perdían autógrafos, como si viste, si era normal, entonces, bueno, a uno le cuesta adaptarse, a ese, a ese ritmo, donde uno viene con otra pasión, otra, viste, otras ganas de, de transmitir eso, en la cancha, y en los compañeros, allá era un, un trabajo más, la gente, los jugadores iban, tomaban mate, no tomaban mate nosotros, se cambiaban, te saludaban, decían bonjour, a la cancha, bonjour, y se iban, y listo, entonces, fue difícil esa, esa adaptación a un, a un lugar muy diferente, al nuestro. Claro, ¿y España? Y España, bueno, España fue, es como Argentina, y España, bueno, me tocó un equipo, donde estaba Tito Bonano, Juan Snyder, Lleguito Quintana, Panchito Maciel, Aciari, éramos un grupo de argentinos, en realidad, éramos un grupo, donde estábamos todos, era argentinos, tomábamos mate, comíamos torta, entrenábamos, era un desastre, pero bueno, fue muy lindo, por la experiencia, de estar en, en un torneo, muy competitivo, y con un grupo de amigos, vamos a decirlo. Jugaste con Milito, jugaste con Pizzi, el Pocho, la Bessi, y, y con quién, o con quiénes de las figuras, figuras mundiales, te has cruzado, los has visto, creo que hay una foto tuya, con Beckham, también, en un partido, contra Real Madrid, ¿contra quiénes, te pusiste a la par? No, a ver, bueno, cuando jugamos en España, bueno, jugamos contra todo, el equipo ese, el Real Madrid, eran los galácticos, en esa época, y estaba todo, estaba Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Raúl, bueno, estaban todos, me botaban la cancha, y decían, ¿cómo hago para marcar a uno, por lo menos? Porque eran todos buenos, decían, ¿a qué punto tengo que agarrar? Pero bueno, igual la mentalidad de ellos, es muy diferente a la nuestra, nosotros cuando fuimos a jugar, contra el Real Madrid, la mentalidad del grupo, era perder, por poco, y esa mentalidad, a nosotros, jamás se nos cruzaría, y era una cancha, decían, bueno, vamos a perder 1 a 0, 2 a 0, no, no, quiero ganar, después si pierdo, pierdo, porque yo quiero ganar, entonces eso es la diferencia, entre el jugador argentino, que donde va, viste, impulsa, empuja, a otro tipo de jugador, donde evalúa, decían, son mejores que nosotros, entonces, bueno, vamos a perder, la mentalidad argentina, es decir, no importa, quién sea, son los mejores, le quiero ganar igual, y después allá, las diferencias son mucho más amplias, también, entre los equipos, digamos, poderosos, y el resto de los equipos, vamos a decir, Real Madrid, por ahí, pinta el Atlético, ahora, en su momento el Valencia, pero, ahí, hasta ahí. No, lejísimo, a ver, es abismal la diferencia, entre un equipo, a ver, si vos comparás Real Madrid, Barcelona, con el resto, hoy a lo mejor, están ahí un poquito, pero en ese momento, era terrible, en ese momento era, era terrible, pero a mí, y al grupo nuestro, no me importaba que era terrible, nosotros le queríamos ganar, por el fin de ir y ganar, pero bueno, perdimos un a cero, no mamá, pero le hubiéramos ganado. Gaby, bueno, después volvés, Argentina, River, tenés una etapa, en distintos, este, en distintos, este, clubes, también pasás por el ascenso, yo, lo que, te quería preguntar, es, cómo fue el después del fútbol, cómo fue, el decir, bueno, se terminó, y, y ya no está todo esto, que veníamos, este, viviendo, y, y no sé, si se te pasó muy rápido, cómo, cómo fue ese post, mirá, yo en la última etapa, después en Belgrano, ya tenía un poco decidido dejar de jugar, estaba un poco cansado, ya teniste tantos lugares, cambiar todos los años de equipo, entonces, es como que yo mentalmente, me estaba, eh, alejando del fútbol, pero, en realidad, cuando dejé el fútbol, me di cuenta de que no estaba preparado para dejar el fútbol, porque uno, bueno, está acostumbrado, y que tiene uso de razón, a, a ver, a entrenar, a dormir, a descargar esa energía, al entrenamiento, a, a tratar de, de poder, eh, a ver, jugar los domingos, preparar el partido, y de golpe te encontrás, con, a ver, o que está en tu casa, sentado en el sillón, y sin saber qué hacer, y con treinta y pico de años, joven. Con treinta y tres años, yo me sentía viejo, yo digo, treinta y tres, no, digo, estoy viejo para la vida, ¿qué hago ahora? Porque, a ver, uno se retira viejo, en realidad sos viejo para el fútbol, y dicen, vos ya estás grande, yo seguro se va a la casa, yo me senté dos años, casi sentado, y digo, qué viejo que estoy, y uno piensa, ojalá tendría treinta y tres de nuevo, pero, bueno, a ver, mentalmente, se tiene que ir preparando, para, bueno, para decir, bueno, que viene la vida, porque si, bueno, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Bueno, a mí me gusta mucho, me gusta mucho emprender, y bueno, fui haciendo diferentes emprendimientos, me metí, encontré, en todo esto, la adrenalina, que a lo mejor no lo dejé en el fútbol, no la encontré en ningún lado, la encontré en otras cosas, pero bueno, todo lleva un proceso de tiempo, yo hace casi, van a ser nueve años, que me retiré, y bueno, ya hay una vida, después del fútbol. David, ¿cuánto de la vida, porque vos sos un batallador, sos un guerrero de la vida y del fútbol, ¿cuánto de la vida, digamos, cuánto de la vida pusiste en el fútbol, o cuánto de la vida vos metiste de tu parte en el fútbol, y cuánto del fútbol lo llevaste a la vida? Mirá, uno cuando juega al fútbol, juega al 100% al fútbol, uno, a ver, no puede jugar a media máquina, por lo menos en mi caso, yo tenía que estar metido al 100% para poder rendir, porque a ver, no era un jugador que podía estar, a lo mejor pensando en otra cosa, tenía que pensar al 100% al fútbol, siempre me costó mucho, siempre, a ver, los entrenamientos, uno siempre dejó todo, pero siempre sabía que, bueno, que el físico era grandote, era alto, y había que meterle, y uno después, bueno, después en la vida, a ver, todos esos desafíos que a uno le va pasando, y va superando en el fútbol, porque yo siempre digo, la cabeza del jugador del fútbol, está preparada para siempre sobreponerse a un montón de cosas, porque a veces, bueno, te lesionás, jugaste mal, si jugaste bien, tenés que volver a jugar bien, si jugaste mal, tenés que jugar bien, si te lesionás, tenés que volver rápido, si estás jugando, tenés que defender el lugar, porque hay otro que, siempre uno está, como, empujando, a estar el 100%, al 100%, y después cuando uno, vuelca todo eso a la vida, uno también hace lo mismo, uno todo lo que empieza, lo que va a hacer, lo quiere hacer al 100%, no quiere ir a media máquina, entonces uno quiere empujar, 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 y eso está bueno, porque, bueno, estamos en Argentina, pasan 10 millones de cosas, y entonces, uno aprende a, siempre a estar al 100%, y empujar, cuando las cosas, a lo mejor no salen como uno quiere. Claro. Digamos, esto es recíproco, viste que se dice que se vive como se juega, este, y también se juega como se vive, muchas veces, van de la mano el fútbol, y la vida fuera del mismo. Y uno es la personalidad de uno, cada uno tiene una personalidad, y después lo lleva a cabo, uno va creando una personalidad en el fútbol, para poder estar en el fútbol, como decirle, y después, bueno, ya te queda incorporado esa forma de pensar, esa forma de, bueno, de vivir las cosas. Gaby, ¿qué se le puede decir a los chicos, a las chicas, que se inician una carrera deportiva, con una ilusión, y que obviamente, viste, vos viviste una etapa, vos viviste lo que es, el transitar, pero, ¿qué se le puede volcar a los más chicos? Mirá, yo desde mi experiencia, lo que le puedo decir, que, que hagan lo que hagan, con el deporte que hagan, que disfruten de lo que están haciendo. Porque hoy, está la vista siempre puesta, en llegar rápido, en estar arriba, hoy, hoy creo que los chicos, no tienen la paciencia, de construir el camino, vamos a decirle, si no quieren, a ver, entrenar una semana, ya quieren estar, donde quieren estar, no tienen la paciencia, a lo mejor, de, bueno, de decir, de entrenar, de estar, entonces, lo que le puedo decir, es que disfruten, y si van a declarar, que se dediquen al 100%, porque a veces, a ver, le va a pasar 10 millones de cosas, en el camino, porque, si, bueno, hoy juego, no juego, me lesiono, pero cuando uno está enfocado, en lo que quiere, decir, bueno, no solamente llegar a la primera, sino disfrutar el partido que viene, disfrutar el entrenamiento que viene, disfrutar el día a día del deporte, no solamente, donde uno quiere llegar, entonces, si uno disfruta el día a día, lo vive, y lo disfruta de una forma diferente, nada más que eso, porque, te puedo decir, uno tiene que pensar, uno tiene que pensar, donde quiere llegar, pero, si no el día a día, si tengo que ser mejor, hoy, mañana, pasado, para después llegar donde yo quiera, si uno empieza a mirar lejos, se olvida del paso a paso, vamos a decirle, de mostaza, 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 Gaby, bueno, este año se te cortó, ibas a jugar en Amenábar, pero cómo nos agarró el coronavirus, qué lástima, no me pude debutar en el equipo, no pudiste debutar, escúchame, y para terminar, te hago una pregunta, y quiero que vos me des tu, tu sexto para vos. Y la pelota, la verdad que para mí, es parte de mi vida, vamos a decirle, de que tengo un su razón, a veces la maltrato, muchas veces la maltraté, pero, pero es parte de mi vida, creo que la pelota, la acompañó toda mi vida, y después cuando dejé de jugar al fútbol profesional, es la pasión que uno siente por estar, a lo mejor en un partido con amigos, compartir ese momento, es parte de la vida, uno la tiene ya incorporada, no la puede dejar nunca. Está bien. Gaby, bueno, muchas gracias, ¿la pasaste bien? Perfecto, espectacular. Me podés decir que no, la pasaste bien. La pasé bárbaro, la verdad que la pasé bárbaro. Gracias. Me costó un periodismo. No, te costó bueno, bueno. Bueno, muchas gracias Gaby por tu tiempo, por este espacio, y bueno, obviamente por el mensaje, vamos a reproducir esta charla, así que bueno, para que la gente lo pueda disfrutar, y sobre todo aquellos que aman el fútbol, que es lo que nos gusta. Gracias Gaby. Bueno, Hugo, muchas gracias, y la verdad que agradecido de compartir con vos, esta transmisión. Amigo, gracias. Gracias Gaby. Saludos a todos. Gracias. Bien, así pasaba Gaby Loeschworth, bueno, obviamente un placer, que nos dimos un gusto, un amigo, una persona que sin dudas en la vida, es un guerrero, y como era en la cancha, así que da gusto, da gusto escuchar, y bueno, a todas y todos, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar en otro Instagram vivo, compartiendo experiencias con, bueno, con distintas personalidades vinculadas al fútbol. un beso grande a todos, a todas, gracias, chau. 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 Gracias.